Hay luto en el mundo de la actuación colombiana, su partida deja una gran tristeza en el mundo actoral. Nos deja como legado una profesión llevada. Yo realmente siento un profundo dolor, pobre tipo, se le acabó la vida, o sea... Personalmente he tenido problemas de salud hasta el último día de mi vida. La televisión colombiana se encuentra bastante triste por la pérdida de Luis Fernando Múnera, actor recordado por su participación en telenovelas como Pedro El Escamoso, La Pola y Rafael Orozco, El Ídolo, con 73 años y más de 40 en la televisión. También hizo parte de la película del director Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol, interpretando al personaje de Gustavo Calle, El Culebrero. Personajes de la farándula como Don Gediondo lo despidieron por medio de redes sociales. Él, en su cuenta, escribió Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en Caracol TV. Era un gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria. La actriz Cristina Omaña también tomó su cuenta de Twitter para recordarlo, escribiendo lo siguiente. Mi Luis Fer querido, me enteré de la noticia y me fui a ver todas nuestras escenas en carta a Harrison. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste. Que en paz descanse. A finales del 2018, el diario El Tiempo rindió un homenaje a La Estrategia del Caracol por medio de un especial con varias entregas. En una de ellas, Luis Fernando Múnera, Florina Lemaitré, Sergio Cabrera y Humberto Dorado, compartieron anécdotas desconocidas del rodaje y mostraron la última escena inédita que se quitó. Tristemente, a través de medios de comunicación, trascendió que el 9 de febrero del 2023, perdió la vida a uno de los actores más importantes y legendarios de la televisión colombiana. Luis Fernando. Era un actor paisa que tenía 73 años de edad. Nació en Bello, Antioquía. Y fue reconocido por sus papeles en producciones, como El Bogotazo. Te voy a enseñar a querer, Calamar, La otra raya del tigre, Bandillas, Guerra y Paz, Aquí no hay quien viva, Operación Jaque y muchos más. También es recordado por su carismático personaje de Gustavo Calle, en la película de Sergio Cabrera, La estrategia del caracol. Encarnando a este mismo personaje, Múnera apareció en otras tres películas de Cabrera. Fue precisamente ese papel, el de Calle, un paisa culebrero, el que le abrió las puertas del cine y la televisión. Esto mismo lo contó en Canal Capital en una entrevista en 2021, en la que también dijo que cuando le ofrecieron el papel de Calle, le dijeron Tengo un papel para darte en una película que se va a llamar La estrategia del caracol. Y es un paisa, ¿lo querés hacer? Y él dijo, hombre, sí, a mí me interesa. El actor llegó a Bogotá en los años 50 de la mano de Jaime Tobón de la Roche, reconocido locutor deportivo de la vieja escuela de los medios colombianos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.